A continuación les voy a mostrar cómo vectorizar una imagen para, por ejemplo, poder modificar su color o su forma. Voy a traer esta imagen y voy a traer otra más. Importar. Tenía... Quiero una que tiene varios colores. Esta. Bien. Tengo dos imágenes. La imagen esta del brotecito y la imagen del megáfono. Lo que voy a hacer es ir a las opciones de vectorización que están en el menú trayecto, vectorizar mapa de bits. Me abre esta ventana de vectorización y me muestra las opciones de vectorización. Hay muchas opciones. Está la pasada simple y la de varias pasadas. Está bueno que la exploren para ver los resultados que le dan. Por ejemplo, en la pasada simple, la opción más común es la del corte de luminosidad. Yo acá en actualizar puedo ver cómo va a quedar. La apruebo. Aceptar. Y fíjense que me vectorizó, pero me tomó mucho el detalle de los pixeles y no me quedó bien. Voy a deshacer. Control Z. Voy a volver a seleccionar la imagen. Le puedo dar un suavizado del borde. El máximo es 1.34. A ver cómo va. Bien. Fíjense que no me quedó bien. Igual el borde se ve suavizado, pero tampoco me quedó bien. Voy de vuelta. Digamos que esta, la mejor opción es la que me dé mejores resultados. Yo puedo ir cambiándola. La de detección de bordes, por ejemplo, me hace solamente los bordes. En este caso no es lo que yo quiero. La de cuantificación de colores. Me hace la figura como quiero, pero le voy a poner solamente dos colores para que me haga solamente blanco y negro. Voy a dar a aceptar. Bueno, me quedó bastante bien, porque me quedó solamente el brotecito. Yo ahora le puedo cambiar el color. Esto con las pasadas simples. También tengo la de autotrazo. Que me parece que no me está. A ver si lo voy a aceptar. Bien. Me hizo el brote, pero me tomó mucho los bordes pixelados. A pesar de que tiene la opción de suavizado activada. Y el trazado de línea central. Me parece que va a ser algo bastante parecido. Después tenemos las opciones de varias pasadas. ¿Sí? Que tenemos pasos de claridad. Por ejemplo. Y yo tengo que elegir cuántos pasos de claridad. Esto dependerá de la imagen. Por ejemplo, le puedo decir que ponga 7. Y todo me lo hace en blanco y negro. ¿Sí? Tengo la opción de suavizar bordes. Es como que acá no hace nada. Tengo que utilizar esta opción para que me suavice los bordes. Fíjense. Bueno. Me hizo, pero fíjense que tiene varias pasadas. Y no me quedaron bien los bordes. A ver si le pongo solamente dos pasadas. En realidad yo lo manejo con la cantidad de colores que tenga la imagen. ¿Sí? Si esta imagen tiene dos o tres colores. Utilizo estas opciones. Le voy a dar suavizar el borde. Bien. Fíjense que tampoco no me quedó bien. Tengo la opción de colores. A ver esta. Bueno. Esta me quedó perfecta. ¿Sí? Me quedó. Me quedó. Reviene el brote. Lo que me hizo fue como un plano. Si ven un plano de color en el fondo. Tengo. El plano. Y este. El brote. Stop. Si yo lo quiero trabajar. Por ejemplo. Si le pongo color. Le va a poner el color a las dos cosas. ¿Sí? Entonces si lo quiero trabajar por separado. Lo tengo que desagrupar. Después vamos a ver bien el tema de agrupar y desagrupar. Bien. Vamos con entonces con las varias pasadas. Estábamos en colores. También puede ser en grises. Actualizar. Me hace lo mismo. Pero solamente en escala de grises. Y el autotrazo. No sé. Vamos a ver cuáles son las opciones. Autotrazo. Bueno. No me quedó nada bien esta. Bien. ¿Cuáles son las que yo más utilizo? Voy a cambiar de imagen. Yo utilizo la vectorización en pasada simple. Utilizo la cuantificación de colores. Y en varias pasadas utilizo la de colores o la de grises. ¿Sí? Que son las que me dan mejores resultados. En este caso, por ejemplo. Esta imagen. Si yo le pongo solamente dos colores. Fíjense que me simplifica. Me hace solamente. En este caso pone un gris y un rojo. Los colores que predominan en la imagen. Si le pongo tres colores. Ya me pone el rojo, el gris oscuro. Este. Y el blanco. ¿Sí? Pero por ejemplo no me toma ese gris claro. Entonces le voy a poner. Perdón. Este acá. Pasadas. Cuatro pasadas. Entonces me va a tomar cuatro colores. Y ahí sí me tomó ese gris. Le puse que suavice. Vamos a darle a aceptar. Fíjense. Acá tengo la imagen vectorizada. Yo le puedo cambiar el color. Y me cambia el color a todo. Si lo quiero trabajar por separado. Porque no sé. El rojo en lugar de rojo. Quiero que sea. Este. Violeta. Lo que tengo que hacer es. Separar el objeto. ¿Sí? Que está agrupado. Entonces me voy a objeto. Desagrupar. ¿Sí? Fíjense como me marca todos los objetos. Este. Por color. ¿No? El. Todos los que son rojos son una sola cosa. Todos los que son gris oscuro. Son otra cosa. Los que son blancos son otra. Entonces. Voy a seleccionar. Voy a tratar de seleccionar. El rojo. Y lo pongo violeta. Esto que está acá abajo no me sirve. ¿Sí? Pero es parte del gris oscuro. ¿Sí? Entonces debería. Eliminarlo. Lo puedo hacer. Después vamos a ver bien cómo hacer estas cuestiones. ¿No? Pero por ejemplo esta forma que tiene tantas cosas. Lo que yo puedo hacer. Si desagrupar no me funciona. Es que el trayecto está combinado. Entonces lo voy a descombinar. ¿Sí? En este caso lo descombinó. Y lo que me hizo fue. Como sacarme el recorte de los espacios que tenía. El megáfono. Voy a eliminar esto. Vuelvo a seleccionar esto. Y lo voy a combinar. Entonces ahí sí. Me quedaron. Separados. Esto parece complejo. La verdad es que lo es. Acá está. Me pasa lo mismo con lo gris. ¿Sí? Lo importante en esta parte es que aprendan a utilizar la herramienta de vectorización para poder convertir en dibujos los mapas de bits que les interese en trabajar. ¡Gracias!